No quiero mirar todo el rato para abajo, ¿sabes? Es como que no me dejan mover la cámara, ¿sabes? Buenas gente, y bienvenidos hoy a The Mortuary Assistant. Soy buenísimo yo para el inglés, pero no tanto. Así que hoy les traigo a un invitado en especial. Alguien que se familiariza bastante con estas situaciones. No tanto, pero tengo entendido que ha estado en situaciones así, de morgue. Bienvenido, amigo Ruiz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, hasta con voz sensualota. Quizás un poquito de loco también. Chusa, chusa. Pero sí, como bien dice Rodrigo... ¿Cómo bien dice quién? Perdón, perdón, asco. En mis épocas de estudiante de medicina pasé por un par de morgues haciendo estudios de causas de muerte y ese tipo de cosas. Así que algo sabemos. Uf, interesantísimo. Y yo soy experto en cagarla en los videojuegos. Así que somos la dupla perfecta. Amigo, hoy te traigo aquí por dos razones. Una, bueno, ya la dijimos. Y dos, porque el juego está completamente en inglés y para variar yo soy término medio y tengo aquí... Un cero a la izquierda. Exacto. Y tengo aquí a un profesor de inglés también. Claro, claro. Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle. Ya estoy ansioso. Como sabrás, somos un asistente, simplemente. Un asistente de morgue. Y en algún momento nos pegarán alguna llamada para que... Para que eso, ¿no? Para que vayamos... Gracias, gracias. ¿Por qué? Nunca voy a entender, porque... Elegí que un lugar tan macabro. Eso es lo que le hice. Ay, 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 ay. Pero está orgullosa, dice la Oma. Ojo que yo conocía la demo de este juego y no tenía esta intro, ¿eh? Muy bien, ella está haciendo su pasantía, de hecho. Ay, 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 ay. Es una internship. Sí, vieja. Ya dice que está acá mismo. Ah, es la abuela. Es la abuela, no es la Oma. Sí, sí, es la abuela. Dice que hay historias con respecto a este lugar. Claro. Ya, abuela, déjate. ¿Qué me voy a dar? Le va a entregar un regalito. Por supuesto. Claro. Bueno, la chica menciona que... Son historias que no es como que los cuerpos desaparezcan por ahí. Claro, claro. Joder, abuela, ya está bien. No me va a servir para ni una mierda, pero bueno. Te la acepto, abuela. Es una pequeña cruz. Sí. ¿Cuándo inicia? Ah, ya. Lo que me voy a dar mañana. Y la revisión es mañana. ¿Eso fue del juego? Eso no. Sí. Ay, ay, yo dije, ¿cuánta pasa un... Un carro bombero, ¿no? Pero es que ahí está la gracia, como que... Ah, claro, claro. Ya te dan tu primer tip. Ah, sí, exacto. Bueno, parece un lugar. Efectivamente, una casa... Tranquila. Efectivamente, claro. Para las personas que no lo entiendan, un mortuary es donde preparan los muertos. ¿No es precisamente la morgue? Es que es morgue, pero es más allá. Es como un lugar también donde hacen el estudio del cuerpo y además preparan el cuerpo para ser enterrado. ¿Entiendes? Ok, ok. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, ahí me indica que tengo algo, ¿no? Sí. Tiene que agarrar un lápiz y firmar. Sí, sí, sí. No, sí, me quedo claro, ¿eh? Me quedo claro. Aquí. ¿Eh? ¿Cómo? Inventario rápido. Accesa el inventario rápido y elige el ítem que quieres utilizar. La mayoría, pero no en todos los lugares donde los ítems pueden ser utilizados, causarán que este ícono aparezca. Ok, entiendo. S, ¿no? Pencil. Ah, ya, ya, ya. Exacto. Me gusta hacer esto en todos los juegos, ¿eh? Ok, aquí, mira. ¿Es mejor averiguar antes dónde están todas las cosas? Ay, no. Oh, qué horrible el cuadro, güeyón. Ya, a ver. Bueno, veamos. Acá pareciera que estos eran todos los archivos. Ah, tenía que firmar aquí mismo. Ya, perfecto. No leímos nada del contrato. Espectacular. Me encanta ya ahora este juego. Oye, ¿por qué ya me ponen musiquitas y realmente aguanta? Great. Perfecto timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to Cold Storage and bring us Mrs. Page. Muy bien, hay que llevarlo al refrigerador. Y traer a la señora Page. Ok. Eh, no quiero mirar todo el rato para abajo, ¿sabes? Como que no me dejan mover la cámara, ¿sabes? Ya, tienes que llegar a donde está el nombre. ¿Te recuerdas el nombre de este paciente? Eh... Por supuesto que no. Para eso estamos, ¿no? ¿Cómo te llamas? El señor Dalton. Pero mira, ya está aquí. Ya, menos mal. Adiós. Muy bien. Eh... ¿Lo meto? Sí, supongo. Ah, porque... Ah, ya, ya. Ok, sí, perfecto. Oye, ¿no me dijeron que lo metiera o sí? Sí, te dijeron que lo guardaras en el Cold Storage, hombre. Ok. Ahí. Ya. A ver... ¿No vas a cerrar el Cold Storage? ¡Ay, qué pesado! Y después dices que tú tienes el TOCA. Eh, disculpe muchacho. Ese es un TOCA que yo tenía también cuando estábamos en los estudios médicos. Había que dejar todo como lo encontrabas. Ah, ya, perfecto. Ok, estoy acabando de terminar algo aquí. Entonces, ¿por qué no grabas el clipboard y comenta registrar identificar marcas? ¡Ah! Voy a salir de tu camino cuando estés listo y te dejaré entrar aquí. Muy bien, hay que empezar a... Hay que firmar ahí desde los puntos y hay que grabar... Cosas notorias del cuerpo. ¿Qué pasó? Te he magogeado. ¡Ay! Básicamente este es el informe mortuario. En esta parte es donde tú haces que pones... Si es que el cuerpo tiene lunares, si es que tiene cicatrices muy prominentes, si es que tiene algún golpe también. Ah, claro. Rotar. Mira, mira. ¿Ves? Exactamente. Ahí hay un... Espérate. Hay marcas también, mira. Mira. Hay como un humo ahí saliendo de su boca, ¿no? Jajajaja. A ver. ¿Ves que la mejilla tenía marcas también? Mira, ahí tiene una herida. Ah, claro. Me está marcando así, sí, sí. ¿Ves? Claro. Claro. Estas ventas viejas nunca se quedan luchadas. Joder, hijo de puta. Great. Climba en aquí y ponle todo lo que está en el sistema de registro. No olvides de tomar el printout a la mesa de la frente, así que Zoe pueda ponerlo en el paquete de la familia. Después de eso, vamos a empezar. Mira, ahí está, ¿ves? Te metí una herida ahí. Sí, pero ya la marqué. Ok. Nada de los pies. Nada de las piernas en general. Tampoco una interesante. No, está arrugada nomás, pero... ¿Qué pasa, amigo? Tienes que ir al sistema ahora y registrar todo lo que encontraste. Ah, la puta. Ok, eh... ¿Qué? No dije nada. ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, estoy bien. Eso es bien. ¿Mil? Sí, ahí tienes que entrar al record system. Tienes que empezar a marcar todo lo que encontraste. Eso ahí. O sea, encontraste básicamente. ¿Qué encontraste? Encontraste dos abrasiones pequeñas. Abración se le llaman las heridas que son como de arañazos. Y una contusión, que es lo que vimos en el pecho, como en la clavícula. En la clavícula derecha de la señora. Sí, tienes que seleccionar las cosas con lo correcto. Entonces, por ejemplo, Hombro derecho. Ya, la cabeza tiene que elegir más depresión. Eso es hombro derecho. Claro. Y left shoulder. Ah, soy buenísimo. Y... Espérate. Ah. Oye, estoy muy bueno para trabajar en esto, ¿eh? Oye, está genial esto, ¿eh? ¿Eh? Tienes que recoger el informe. Oye, y después de ver una huella, güey. No, pues si la huella te está indicando dónde tienes que ir a dejar el informe, vos pelotudo. Ah, ya, ya, ya. ¿Te acuerdas dónde estaban los informes? Sí. Eh, clic derecho. Perfecto. Ahí está. Y ahora dice, es hora de hacer el embalsamiento. No. Muy bien. He set todo esto para que puedas ir adelante y comenzar. Voy a monitorear. Ya. Muy bien. Vas a hacer tú el procedimiento. Y él va a estar solamente supervisando. Y tienes que verlo en la lista. Ok. Ya. Necesitamos. Primero que todo, tienes que colocar alambres en la mandíbula con el inyector de agujas. Y las agujas de configuración. Ese es el inyector de agujas, es el que vas a tener que usar. Ya. Y faltan los alambres, pues. Estaban ahí mismo. Ahí están las agujas de, ya, perfecto. Esa misma. Eh, ¿estáis seguro? Mira, yo me habría tardado tres años, güey. Ah, ya. Empuja el man... Gracias por... Ah, perdón. Ahí, aprieta. Ah, qué miedo. Pero no me deja hacer nada. Mierda. Ah. A ver si lo tiras para abajo con fuerza. No, hacia arriba y hacia abajo con... No, nada. Uh, ah. Bien. Ahí está. Muy bien. Ah. Oh, por Dios. Ya. Ah, oh. Ahí está. Muy bien. No trabajaría de esta mierda. O sea, las presiones reales, aunque me pagaran, ¿no? O sea, deberían... Tendrían que pagarme un huevo. Inserte las... Capes. Baje los cubre ojos para mantener los ojos cerrados. Eh, ahí está. Eye caps, esos son. Sí. El manipulador para abrir el ojo completamente. Interactuar con el ojo para colocar la capa y después cierres el ojo. Ah. Muy bien. Tak. No, tienes que abrirlo completamente. Verdad. Ya, perfecto. Ahora tienes que cerrarlo. Muy bien. Siguiente. Mierda, me equivoco de... Mezclar el fluido de embalsamiento en la bomba. Vale. Sí, creo que me lo... Creo que me lo... Eso, eso. Ahí está. Ahí está. Ah, están todos juntitos. En la demo, en la demo están repartidos por todos lados, güey. Chesu madre. Ya, ese es el metanol. Ajá. Humectante. Ese es el humectante. Ya, solamente puede llevar dos ítems largos. Concho de tu madre. Sí. Sí, claro. Muy bien, ahora anda a la bomba. La bomba es la que está al lado del cuerpo. Y aprieta la bomba y coloca el líquido. Ok. Ya, el siguiente. Sí, uno en uno, exactamente. Es el humectante. No sé si importará el orden que lo estás poniendo. Bienvenido a los juegos de hoy. Hoy en día, no me hagas pensar. Haga una incisión en la arteria carotida yugular con el escalpelo. ¿Eso está ahí arriba de la mesa? Sí, sí. Tan tonto no soy, ¿eh? Ah. Haga la incisión. Utilicen los forceps para colocar el tubo a ambas venas y conecte a la bomba de embalsamamiento. Embalsamiento, perdón. Estos, ¿no? Vas a agarrar el tubo, la tijerita que está abajo. Vas a usar la tijera primero, la arteria forceps. Bien, ahora vas a usar el tubo. Y ahora aprieto, ¿no? Muy bien, supongo. ¡Ah! Sonido de mía. ¡Ah, chucha! Lo que están haciendo es justamente sacar toda la sangre de las arterias y colocan el líquido de embalsamiento. Es como una diálisis. Pero en este caso, de algo más allá, ¿no? Remueva los tubos y cierre la incisión. A ver, vuelve atrás. Ya, saca los... Sí, tienes que sacar los tubos. Llene una bolsa vacía con líquido de cavidades. E inserta el trocar en la cavidad abdominal. Ok, ok. ¿Y este? Entonces, va a agarrar eso, sí. La bolsa. Reservoir bag. Ese. Inserta el trocar hasta que se detenga para empezar el flujo del líquido de embalsamiento. Una vez que la cavidad está llena, saca el trocar, rótalo y reinsertalo hasta que la bolsa esté vacía. Ya, espérate. Listo, ahora para el otro lado. Perfecto. Y ahora dice, mezcla los limpiadores en el baño para crear un limpiador de tanque y después lo pones en la bomba de embalsamiento. Básicamente tienes que limpiar la cantidad de sangre que pudo haber pasado. Exacto. No, esa otra va a ser, no sé, con uno basta. Va a ser más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué de tu madre, güey! ¿Por qué me dio por mirar el espejo? ¿Por qué me dio por mirar? Creo que era la de la foto. No sé, güey. No, no, no. A ver. Foto de la vieja, güey. Agón, su raza. Yo creo que era la de la foto. Raza, güey. Bueno, este juego, culiao, tiene tantas cosas random sutiles que muchas veces si andáis despistados no los ves. Claro, no lo ves. Ah, qué bomba. Ya, la bomba. La que está al lado, tú. ¿Por qué? Ahí, ahí esa. Esa, aprieta. Porque tienes que limpiar la bomba, güey. Ah. Tan cleaner. Ah, ya, ya, ya. Y vos vais a mirar nomás, güey. Bueno, quédate aquí. Quédate aquí. No pasa nada. Que como esta mierda esté de noche, me cago. Ah, el humectante en las características faciales. Esa bolsita que tenía ahí arriba de la ventana. Carita. Bien bonita. Ah, porque tenía que apretar. Ahí está, eso. ¡Ay! ¿Te doy paz? ¿Qué? ¿Por qué no te vas a ir y vas a ir? Te voy a ir de aquí. ¿Qué? ¿Estás seguro? Solo llegué aquí. No te preocupes. Estás bien. Voy a obtener lo último de tu papel. Y te llamaré para tu primer turno. Muy bien. Van a arreglar el papeleo y te van a llamar para el primer turno. Ya, me voy entonces, güey. Así que váyase para la casa. No tengo que checar nada. No volveré, eh. Te lo digo. Te van a llamar cuando llegue un cuerpo. Eso es lo que están diciendo. Muy bien. Está comentando con la amiga que algunas cosas se cayeron. Después que lo mandaron para la casa. Está preocupada con el peleo. Después de lo que la cosa que vi yo no volvería. Bueno, ella siente que... Oh, no, gracias. Se está disculpando. Pero él no se está sintiendo muy bien. Muy bien. Terminó el papeleo. Nos dio la... La credencia de empleado. Y está llamando para que hagas... Lucha. Tres cadáveres. ¿Por qué está tan emocionada, güey? Gracias, amiga. Bueno. Mientras busca sus llaves, chicos. Esto lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por ver. Espero que apoyen el video. Muchas gracias, Christian. Y si desean más de este juegazo. Porque ni siquiera hemos estado de noche. Hemos hecho una especie de tutorial solamente. O sea, imagínense. Reventar el video de like. ¿Vale? ¿Cuántos likes, Christian? ¿Unos 500? Yo diría que un poco más. Este es un juego que genera esta sensación de terror detrás. Así que apuntémonos 1200. ¡Hola! 1200. Bueno, está bien. Pero con 1200 tendremos a Christian aquí también. Y nos va a seguir explicando cómo drenar a los cuerpos. Pero no nos va a enseñar cómo esquivar fantasmas. Te lo digo. ¡Los vemos! ¡Los vemos, muchachos! ¡Los vemos!